...de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación en materia de venta de facturas. Gracias, Presidente. Honorable Asamblea, estamos ya a un paso de cerrar la pinza en este tema que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la compraventa de facturas. La compraventa de facturas no solamente genera evasión fiscal o que la delincuencia organizada bancarice sus recursos que sale de lo ilícito. Lo sorprendente también es que la compraventa de facturas, muchas salen de gobierno, muchas se utilizan para la Federación, para los estados, los municipios y los organismos descentralizados. De la mano con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON y otros organismos, hemos ido enriqueciendo un planteamiento para de una vez por todas eliminar la compraventa de facturas. Se estima que de las ocho mil setecientas empresas ya diagnosticadas como evasoras, como fantasma, el setenta por ciento facturaron a gobierno. Imaginen ustedes, estas ocho mil setecientas empresas que el SAT ya detectó simulan operaciones y generan evasión fiscal y que bajita la mano son ochocientos mil millones de ICR, 320 mil de IVA, 400 mil de seguridad social y el producto de los trabajadores. Imaginen, la mitad se contrató por el gobierno. Por eso es muy importante que si ya dimos el paso a la factura timbrada, a la contabilidad electrónica, a la presunción de actos simulados y a las listas negras del 69B, demos ya la estocada final. Y esa estocada final es cobrarles por adelantado el impuesto, la famosa retención. Con esto se salen del mercado. Si logramos a estas empresas falsas de servicios, cobrarles por adelantado el diez de ICR, el diez de IVA y además de lo que ellos cobran como comisión, las sacas del mercado. Ellos cobran un seis, un siete, ya un treinta es imposible que lo pague un empresario o el gobierno. Yo quiero además plantearles que esta solución ya tuvo resultado en Nuevo León. En Nuevo León los outsourcing evadían el impuesto sobre nómina. En Nuevo León los casineros evadían las retenciones de premios y pagos de los consumidores. Y fue con esta figura de la retención como logramos prácticamente igualar lo que sacamos de tenencia con impuesto a los casinos, impuesto al outsourcing, impuesto al hospedaje que se estaba evadiendo. No es particular de México. También salió ayer en la prensa que el mismo Donald Trump en los noventas desvió infinidad de millones de dólares utilizando empresas fantasma. Por eso tenemos que desde México poner la muestra. Porque fíjense, la Secretaría de Hacienda no ha querido presentar querella a Karime Macías. Karime Macías con 400 empresas fantasma lavó tres mil millones de pesos. Lo mismo pasó en San Luis Potosí, en Yucatán, en Nuevo León, con la estafa maestra, con Rosario Roble, con Duarte, están corrompiendo vía las empresas fantasma. Y por eso, para cerrar, presidente, además de esta iniciativa, si ustedes me lo permiten, enviaremos un exhorto al SAT para que nos diga de esas empresas cuáles y con quién facturaron a gobierno. Que el SAT nos diga de esas ocho mil setecientas empresas con nombre, apellido, proveedor, monto y fecha, quién operó con la federación, quién operó con el gobierno del Estado, quién operó con los alcaldes, organismos descentralizados. Y ahora sí, cerremos la pinza de la corrupción. Para los que sí cumplen, para los que no evaden, hay que premiarlos. Y por eso también proponemos que a quienes sí cumplen las devoluciones, ya no sean de 40 días ni una auditoría automática de un año. Al que cumple y paga bien, la devolución es automática en 20 días. Hay que premiar a los contribuyentes que sí le están poniendo a este país. Muchas gracias, presidente.